Hola, aquí les presento un hermoso trabajo, que son unos cojines muy lindos de muchos colores. Ahí están viendo ustedes, y este que está acá es una piecera, esta piecera tiene almohadones, ya, es un conjunto, y también acá hay otros, para que ustedes puedan ver, y aquí es uno que está ya terminado, esto se hace con la astillera, la lana, y aquí esta agujita mágica, que hace esto maravilloso, pero aparte de eso, aquí está mi mamita, haciendo este hermoso trabajo, como ven ustedes, es maravilloso ese trabajo, ella se llama Irene Sisternas Peña, mamita, ¿cuántos años tienes tú? 74 años. 74 años, oye, ¿y cómo empezaste con este trabajo tú? 75 años, de la pandemia, me aburrían, ojalá que hacer, y un día me puse a hacer esto, y me gustó, y seguí, y como yo soy buena para jardín, jardinero, y en las tardes me pongo a hacer este trabajito, que me gustó mucho. 78 años, de la pandemia, 78 años, de la pandemia Gracias.